¡Bien, bien amigos! ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clases de Cutarrazo iniciando una nueva semana aquí en compañía de Rosel López, Aurelio Ortiz, mi compañero Erick Eduardo Espino Camarano, Gigi Solís en las redes y es de su amigo de siempre, Elías González Ramos. ¿Cómo están, Roseta? Buenas tardes, buenas tardes, señor Elías, buenas tardes, Aurelio, a Erick, a todos nuestros queridos televidentes. Muy bien, contenta, contenta de estar iniciando otra semana, otro mes con mucho béisbol y muchas noticias. ¿Cómo anda, don Aurelio? Bien, bien, Elías, buenas tardes. Buenas tardes también a Roseta, a los amables televidentes, a Erick, un abrazo grande, feliz de estar por acá, otro inicio de semana, otro lunes, con mucha información, tenemos 60 minutos de mucho béisbol, de mucho clase de Cutarrazo, ¿qué pasó por ahí? No sé, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué estás nervioso? No, 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 tranquilo. Oiga, por ahí anda don Erick Eduardo Espino Camarano, ¿cómo anda, compadre? Bueno, contento y emocionado, una tarde soleada, en la barriada La Primavera, acá en Santiago de Veragua. Oiga, comenzó, desde hoy, bueno, desde ayer comenzó la recta final. Ya se van a decidir, hay ciertas divisiones, ciertas, que va a haber competencia grande y también el white car. Algunos tratan de meterse, pero esta es la recta final del béisbol más grande que hay, que es el béisbol de la Grandes Ligas. Oiga, hoy estaba haciendo una diligencia tempranito y me encuentro a una señora, una dama, me dice, no me pierdo clase de Cutarrazo, salúdame a Aurelio, yo así, y su nombre, soy la señora Biodelda, no me pierdo clase de Cutarrazo, así que saludo a la pelota y los cachorros ya suman seis triunfos en fila. Se están acercando en el comodín de la Liga Nacional. Claro que sí, como tren en bajada, Miguel Amaya sigue encendido. Este fin de semana los Cop de Chicago se estuvieron enfrentando a los nacionales de Washington. En el día de ayer vencieron 14 carreras por una y en ese encuentro nuestro panameño, Miguel Amaya, se fue de 5 a 1 con una carrera anotada, dos carreras impulsadas. Aquí podemos ver ese contacto hacia el jardín izquierdo que se convirtió en su doblete número 12. Eso fue en la parte alta del noveno episodio, pescando un cambio de 84.3 millas por hora. Ese partido se fue de 5 a 1, como les comentaba, impulsando dos carreras, anotando una, dejando su promedio en 239. Antes los nacionales este fin de semana conectó un imparable que fue este doblete en 9 turnos al bate, impulsó dos carreras y anotó una en lo que fue este fin de semana. El equipo de los Cop de Chicago ha tenido una reacción tremenda, 6 victorias de manera consecutiva y tiene mucho que ver el retorno de Bellinger y el despertar ofensivo de los dos receptores panameños. Claro que sí, Amaya en los últimos 7 partidos, compañeros, tiene un promedio de 407 gracias a 11 imparables en 27 turnos, tiene 7 anotadas, 10 empujadas, tiene un cuadrangular, lo han boleado en una ocasión y lo han punchado en otras cuatro veces. Los cachorros tienen ya marca de 71-66 con esas seis victorias consecutivas y en el mes de agosto lo terminaron con un excelente récord con 18-8. Así que ojo con estos cachorros que vienen, como bien lo decía Guionista, como tren en bajada, buscando un chance de meterse en la post-temporada. Como tren en bajada, ¿qué le parece ese término, compay? No, no me parece correcto porque cuando el tren va en bajada, eso significa que va hacia abajo. Sí, que va descarriado. No. A mí no me gustó. No, es que yo lo veo distinto. Yo veo que está imparable. Es que nosotros los jóvenes lo vemos de otra manera. No, 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 no. El tren tiene que ir hacia arriba. ¿Pero cómo va hacia arriba? ¿Qué tren va hacia arriba? El tren, bueno, de la montaña ruta, compay, es el que va para arriba. ¿Qué tren va para arriba? Mire, cuando usted va en bajada, se va a descarrilarse. No, va imparable, va imparable. Va rumbo al barranco. No. Si usted nota, cuando yo presenté, si nota, compay, yo estoy con usted. Cuando yo presenté a Amaya, yo me salté ese pedazo porque no me convenció. Pero bueno, como tren en su vida va lento. Así como van los yankees en este momento, lento, como tren en su vida. Va agarrando impulso. Oiga, ¿cómo es la pirámide? ¿La pirámide cómo es? Usted va escalando poco a poco los triunfos. Usted va para arriba. Usted no puede ir para abajo. Si usted va para abajo, usted va a perder. Siempre usted procura ir hacia arriba. Y así están los codos. Los codos están a tres huevos. Yo lo veo como lo estaba visualizando Rosette. Es tan imparable que no lo detiene nadie. Nadie, exacto. Eso, enfocándonos en eso. No sabemos si abajo hay precipicios, si hay un abismo. Eso no nos enfocamos en eso, sino que está imparable. Eso es lo que nos enfocamos. Pero en bajado no. Las cosas van para arriba. Imparable en su vida. Imparable en su vida. Ahora, si me preguntan, enfermedades ya son diferentes. La presión baja ocasiona problemas. La alta también ocasiona problemas. Miren, miren. La subida baja ocasiona problemas. La alta también. Pero en posiciones, ¿qué es mejor? ¿Ganar o perder? ¿Qué es mejor? Como el caso que tiene 71. Usted lo acaba de mencionar, victoria, 66 derrotas. Tiene que obtener otra más, 72. ¿Qué significa eso? Que va para arriba, no para abajo. Usted no puede descalilarse. Está bien, está bien. ¿Qué le pasó ahorita, Comba? Sí, no sé. Yo a veces no estoy de acuerdo con él. Y yo cuando estoy de acuerdo con él me lo salto. Yo no estoy de acuerdo con él, pero yo sí estoy de acuerdo. A veces yo no estoy de acuerdo, pero hoy sí estoy de acuerdo con él. Es normal. ¿Quiere decir que los Comba van hacia abajo? No sé. No se trata de hacia dónde van. Se trata del ritmo que lleva. El ritmo. Un tren de bajada es indetenible, hermano. ¿Qué pasa? Interparable. No es que está descarrilado. No, no. Vas en control y vayas. No, no. El tren de bajada es peligroso. El tren de bajada es peligroso. El tren de bajada es peligroso. Eso, señor Rosetti. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No, pero no puede ser, Romani. Usted siempre va arriba. No se va para abajo. Así es. Oiga, Jiménez, Leo Jiménez, empuja carrera y regala una jugadota en segunda base. Aquí lo golpean a Leo Jiménez. Esa jugada la presentamos ayer en la transmisión Yankee San Luis. Miren esta jugada. Miren cómo le parte el segunda base. Leo Jiménez sigue buscando la pelota y captura la ola. Se va al otro lado. Caen las gradas y el corredor. El árbitro no cantó a él porque el corredor lo mandaron para tercera porque cuando un fildeador se va a las gradas es una base más. Y él tenía que quedarse en tercera. Que es clase jugada. Una tremenda jugada. Al final los mellizos le ganaron 4 por 3 a los azules. Leonardo Jiménez se fue de 2-0 con una empujada a su número 14. Gracias a este golpe con base llena se volvió en una pasión. Lo poncharon en una y su promedio quedó en 233. Esa jugada se dio en el cuarto episodio ante batazo de Max Kepler. Y en los últimos 7 partidos Leo Jiménez ha tenido un ascenso ofensivo. Porque no le puedo decir como tren en bajada. Porque está batiendo 304. 7 en 23 con 3 anotadas. 4 empujadas. 3 bases por bola. Y 5 bollas. Así que bien por el palameño que donde está en la posición que lo ponen. Ahí sigue demostrando que tiene buen nivel para Juana en la grande liga. Le fue bien en esta serie ante los mellizos. Porque conectó 4 imparables 9 turnos al bate. Anotó una carrera. Impulsó 4 y recibió 2 bases por bola. Incluyendo esta con base llena. Dígame compadre. Dígame. Compadre. Lo que yo quiero es hacer énfasis a lo que usted dijo hace poco. Cuando un pelotero se mete en las gradas o un receptor se mete en el dogado. Los árbitros inmediatamente aplican la regla 5.06 a cápita B.3.6. Que dice la pelota queda muerta. La pelota está muerta y se le da concesión de base a los peloteros que están en base. Se le da una base. Eso dice la regla 5.06 a cápita B.3.6. Aquí los árbitros le dieron continuidad a la jugada igual que a los peloteros. El árbitro de Jhon, si usted observa, está indicando con sus dos manos que el corredor salió de la línea de corredor de tercera hacia Jhon. Si usted lo observa, se ve la indicación del árbitro. O sea, los árbitros le dieron continuidad a la jugada, pero eso fue un error que después se corrigió. Gracias al profesor José Murillo que llamó también compadre. Y eso se corrigió. Pero los árbitros, mire el árbitro, mire la acción del árbitro. El árbitro le va indicando con las dos manos que él se apartó de la línea y lo iba a cantar a o inmediatamente. Pero ya la bola estaba muerta porque el árbitro de primera había cantado el a o y Jiménez Joy estaba detrás. Lo que sí quiero resaltar, con alma, vida y corazón juega este muchacho. Me quito el sombrero. Ojalá Dios quiera que los peloteros de los Yankees observen lo que hizo Jiménez hoy y no jueguen esa pelota pasmada, esa pelota inofensiva, sin agresividad que está jugando. Mire, esto es jugar pelota, esto es arriesgar físico, con alma, vida y corazón. Se tiró de cabeza, enterró la cabeza en las gradas. ¿Por qué? Porque él quiere ganar, él quiere triunfar. Así que me quito el sombrero ante Joy Jiménez en ese partido, en la cuarta entrada, ante el batazo de Matt Kepler. Somos elementos industriales y ya Bebé nos elige, usted nos prefiere. Soluciones eléctricas de alta calidad por 45 años en Panamá. Elementos industriales en Vía España, subiendo por el Colegio Oxford Internacional, unos 50 metros a la derecha. Ahí está con un letrero amarillo gigante. Ahí están nuestros contactos. Además, puede llamarnos, puede escribirnos al 6-9-4-9-3-3-5-6. Elementos industriales Vía España, arriba, abajo y también en el Roble de Aguadulce. Iván Herrera y los cardenales arrancaron el mes dándole una buena paliza a los Yankees de Nueva York en su propio patio. Le ganaron la serie y no ganaban un juego. No habían ganado en el nuevo Yankee Stadium desde el 2009. Tenían 0-7. Y no ganaban un juego en Nueva York desde 1964, cuando en el quinto juego de la serie mundial, Tim McCarver pegó un cuadrangular de tres carreras. Así que esto fue grande lo que hicieron los cardenales este fin de semana con un Iván Herrera con buena actuación. Claro que sí, fue quinto en el orden ofensivo. Aquí podemos ver uno de esos contactos que hizo por el jardín derecho. En ese encuentro se fue de 5-1 con una carrera anotada. Lo que pudimos también ver el turno en donde conectaba un roletazo por todo el montículo, en donde fue desviado por el lanzador, permitiéndole llegar quieto. El día anterior había bateado dos ojitas en cuatro turnos, incluyendo un doble. Sí, desde que regresó de la lista de AAA, estaba teniendo 306 imparables en 20 turnos, con tres anotadas, dos dobles, dos empujadas, dos bases por bola. Y lo han ponchado en tres ocasiones. Su promedio, como lo mencionaba Roset, está en 281, así que bien por el panameño, que ofensivamente sigue luciendo muy bien cuando los cardenales le dan la oportunidad de ver acción como titular. El sábado también conectó su doblete número 8 esta temporada. Y ayer, que uno de los aspectos que han dicho los cardenales, que el muchacho tiene que trabajar, porque hay una realidad de Iván Herrera. Iván Herrera, dentro de los receptores, es de todos los receptores uno de los mejores bateadores, entre ellos. Pero defensivamente el muchacho tiene un porcentaje bajo sacando corredores en base. Entonces han trabajado en eso. Y ayer se le fue Soto y lo sacó en segunda con un buen tiro, Iván Herrera. Seguro FED para la fuerza protectora, 100% panameña, con la más amplia red de sucursales en todo el país. Le ofrece las mejores coberturas para su auto y el mejor seguro obligatorio. Seguro FED para 30 años protegiendo a Panamá. Mi carrito está asegurado con seguro FED para. Te iba a decir algo, compadre. Sí, 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 si Iván mejora lo que es el tiro, lo que es la técnica, la mecánica de receptor. Doctor, defensivamente hablando, Iván se va a convertir en uno de los mejores peloteros, uno de los mejores receptores. Porque en bateo, ese muchacho nació para batear. Ese muchacho batea con qué tranquilidad. Ese muchacho no tiene presión de ninguna clase. Se nota cómodo, seguro, confiado y conoce lo que es la zona de strike. Sacó a Soto, compadre. Yo con la edad que tengo y la inactividad que tengo a ver la pelota y saco a Soto de aquí a la cocobola, compadre. Mire que Iván no se levantó. Mire, si usted observa, Iván está hincado y tiró a segunda y Soto no llegaba. Soto se paró entre primera y segunda. Qué bárbaro, qué mal jugó Juan José Soto, un pelotero que aspira a ganar 600 millones de dólares. Jugar en la forma que jugó ayer. No, no tiene nombre, compadre. Sí, ayer fue un mal día para Soto. Yo pienso también que tienen que darle descanso, muchachos. Juega todos los días, todos los días, todos los días. Ayer, según las mediciones, porque ahora te miden todo, el primer batazo, compadre, que bañó. De doble. De doble, que bañó a Soto. Dicen que, según las probabilidades, él tenía un 99% de capturar ese batazo. Que cualquier harinero derecho podía capturarlo. Y el segundo, hablan de un 75% de probabilidades de capturar el batazo. Y si le sumamos a eso, cuando él pega un batazo en lo profundo, no corre. Se queda en primera cuando pudo haber sido un doble. Y después se fue en robo, que fue donde lo sacó Iván Herrera. No era el día de Soto. Estaba jugando desganado. Pero ayer, esto pasa, son seres humanos, no son máquinas. Pero siento que al muchacho hay que darle descanso. Yo creo que no ha sido, en las últimas dos semanas no ha sido Soto. Ha estado en un bajón. Sí, yo pienso que... Bueno, de hecho usted lo mencionaba, que empezaron a gritar que le dieran el contrato. El muchacho cayó en el slum para los Yankees. Afortunadamente, podríamos decir que fue ahora y no en el mes de octubre, cuando se espera que los Yankees estén jugando por temporada. Eh, compay, una observación, lo que usted dice, siguiendo la línea esa. Ayer vi muchas debilidades en él. Principalmente, no corre. No corre. Lo fildeo hacia atrás, es hombre muerto. Aaron Josh hubiese capturado esa pelota. ¿Usted sabe qué pasa con Soto? A mí me parece que la colocación de él en jardín derecho, él juega demasiado corto. Si él es bueno hacia adelante, a los laterales, y no hacia atrás, entonces debe jugar un poquito más profundo, para que la pelota no lo pueda bañar y pueda caminar como lo hizo. Porque yo estoy de acuerdo con esa estadística. Él pudo haber atrapado si él corre un poquito más rápido. Ayer estaba muy lento, corriendo. No solo en las bases, sino en la defensiva. Bien, seguimos, seguimos. Porque los Reyes de Chema Caballero no pudieron rematar a los padres en el Tropicana Film. Fue un partido que se jugó ayer, el último en la serie. Habían ganado cada uno un partido, pero ayer los padres salieron temprano ganando tres carreras por cero. Los Reyes empataron y tuvieron incluso la oportunidad de irse arriba, pero no pudieron rematar al final los padres. Se llevaron la victoria a cuatro carreras por tres. Caballero se fue de 4-1, dejando su promedio de 229. En la serie dio cuatro imparables en 14 turnos, para un promedio de 285. En esa serie ante los padres, empujó cuatro carreras para llegar a 41. Y no se robó ninguna base. Me llamó poderosamente la atención que ante los padres no salió a robar José Chema Caballero. Así que pues al final los Reyes sufrieron una derrota dolorosa. ¿Y por qué dolorosa? Porque ellos inician serie hoy contra los mellizos en Minnesota, que ganando ayer y quizá barriendo a los mellizos, hubiesen tenido una esperanza de meterse en la post-temporada como Huaycar, pero no les salieron las cosas a los Reyes de Tampa. Oye, están activando a Tatis. ¿Te estaba viendo? A Fernando Tatis. Tenían 18 partidos consecutivos, o sea, teniendo que jugar. Y hoy es jornada libre y activo entonces a Tatis. Sí. Goltex de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrela en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro. Salud a Ismael y a Ismaelito Barrera. Dígame, compay. Usted sabe lo importante y lo bueno de Chema Caballero, de que Chema en este mes de septiembre va a protagonizar una tremenda guerra. ¿Usted sabe con quién? Con José Ramírez de Cleveland y el muchacho este de Kansas City, García. ¿Por qué le digo esto? Porque Chema tiene 37 bases robadas y Ramírez, que juega para Cleveland, que siempre se están basando, tiene 34 y García tiene 33. Esa pelea no me la puedo perder. No la podemos perder nosotros en clases de cutarrazo. ¿Quién va a ser el líder en base robada entre estos peloteros que están peleando en el mes de septiembre ese departamento? Hay que sumar también a Jarren Durán y a Hamilton. No, no, Hamilton se lesionó y lo sacaron. Creo que está porquita de 10 días. ¿Y Durán? ¿Y Durán? Y Durán no se robó ninguna base, quedó por allá abajo en 33. ¿Te encuentro? Está ahí, está ahí. Durán está ahí. Pero más cerca está José Ramírez. Que tiene 34. Ramírez tiene 34 y Ramírez se basa mucho con Cleveland y está corriendo. Muy bien. Justin Lawrence laboró en la derrota de los Rockies ante los Orioles. Yo creo que si Lawrence se pela, puede hacer mejor trabajo. Este pelotino tiene que estorbarle. ¿Será? ¿Será? Sí, sí. Bueno, lo que sí es cierto es que ayer Justin Lawrence vio acción con los Rockies de Colorado. Enfrentó a cuatro en la alta del noveno episodio. James McCann le conectó doblete a su sweeper que iba a 80.8 millas por hora. Luego dominó a Jackson Holliday, Austin Stater le conectó una línea sólida hacia la tercera base. Aquí podemos ver el contacto de James McCann que se convirtió en un doblete. Y Anthony Santander le conectó un sencillo. Al final solo pudo sacar dos a o trabajó dos tercios de episodio de dos imparables. No le anotaron carreras, no volvió y su efectividad queda ahora en 5.80. Ese partido lo perdieron los Rockies y Colorado cinco carreras por una. Seis por una terminó el porno. Pero mire, dirá Laura Ingüel, el día está diciendo mi cabello, pero en los últimos siete juegos él tiene siete episodios y dos tercios de labor. No le han anotado carreras limpias, ha volviado solamente a uno, le han dado siete ejitas, ha ponchado a cuatro. Sus weapons en sus últimas siete presentaciones es de 1.04 y su efectividad es de 0.00, el día. O sea que no hay que pelarse. Por el momento no, no es el cabello. No es el cabello. Yo creo que otra cosa y yo se lo he dicho. ¿Qué cosa? Bueno, apenas se está sacando esa cosa que le dio Ramón en la mano. ¿Qué Ramón? Ramón Cardoso. Ramón Cardoso. Le chocó la mano ahí y lo desniveló. Y le desniveló el suíper. Y le desniveló el suíper. Qué bárbaro. Oiga, por eso es que después vienen con micrófono aquí hablando en Cutarrazo y interviéndose en el programa. Nos andan diciendo esas cosas. Vamos a ver si paramos. ¿Quiere decir que el cabello le da poder? Oiga, la gente me está preguntando, donde voy siempre me pregunta, ¿cuándo van a dar el nombre de aquel famoso escritor o ese famoso guionista? Guionista, guionista, guionista. Guionista, digo yo no. Es un secreto de Estado. Claro, después le pasa algo al guionista. Guionista, todavía no podemos dar ese nombre. Es un secreto de Estado que tiene clase con la raza. Yo concuerdo con eso. Es viernes por ahí enmascarado. ¿Enmascarado? Sí, van a quitarle la máscara. Él deja el librito de... Cuidado con la máscara. Es un folder, es un folder con el guion y se va. Sí. Cambia color a veces. Es un camaleón. Parece un camaleón. Oiga, pero deja lo que más le importa con Bartolí Seguro. Tus asesores de confianza. Descubre nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado. Confía en los expertos. Contáctanos al 69812660 o síguenos en nuestras redes, arroba Bartolí Seguro. Es importante tener un seguro, pero hay que asesorarse. Hay que asesorarse y para eso está Bartolí Seguro. Bien, los Phillies de Edmundo Sosa dejaron el terreno a los bravos y se alejan en el este de la Liga Nacional importante. Miren, Edmundo Sosa tuvo una buena actuación. Está llenando el espacio que dejó Alex Bond, Aurelio. Sí, ayer fue titular nuevamente en la tercera base. Se fue de dos nada con un ponche y bajó su promedio de 267. Pero los Phillies terminaron ganándole tres carreras por dos a los bravos de Atlanta en 11 episodios. Esa derrota compromete prácticamente a los bravos de Atlanta porque la situación está peleada en ese tercer comodín de la Liga Nacional. Pero definitivamente Sosa lo que hizo el día sábado del día fue interesante. Lo de Edmundo Sosa el sábado. Esto fue ayer, pero el sábado este muchacho dio un cutarrazo de unos 450 pies. Vamos a ver, señor director, si tenemos ese batazo que dio Edmundo el sábado. Y es uno de los más largos que ha pegado un panameño en grande Liga. Miren este batazo. ¡Wow! Por el center field, 450 pies para el de Juan Díaz, el hombre de los caimanes, Edmundo Sosa. 450 pies, salió a más de 107 millas por hora ese contacto de Edmundo Sosa. Aquí está, mire, 107.6 millas por hora la velocidad y una distancia de 450 pies. Y ahí está el pasito estilo Sammy Sosa de Edmundo Sosa conectando su séptimo cuadrangular de la temporada. Ese contacto, pues, como lo decíamos, a 450 pies. Y aquí están recibiendo un premio, los Phillies de Filadelfia lo seleccionan a él para el premio Hard and Hostel, que se le da a aquel jugador que da todo en el terreno y fuera del terreno. La forma de comportarse, la forma como él reacciona ante diferentes situaciones. Al final, Grandes Ligas escoge uno, pero los Phillies lo escogieron a él. Y esto, este para mí es un premio realmente valioso. Para mí vale más que incluso que este cutarrazo que dio de 450 pies. Sí, se le da generalmente a los jugadores que muestran pasión por el béisbol y que encaran mejor los valores, el espíritu y las tradiciones del juego. Es el único premio que es votado por los exjugadores y, pues, el ganador general. Cada equipo tiene el suyo. El Mundo Sosa es el de los Phillies de Filadelfia. A mediados de noviembre se da entonces el ganador general que es entre los 30 equipos de Grandes Ligas. Se va a la sea el panameño, ¿no? Para que se lleve doble premiación. Este muchacho se ha ganado el cariño. Este se ha ganado el cariño y el respeto de sus compañeros. Así es. Un muchacho que en una etapa acá en Panamá estaba bailando pasa a pasa. Exactamente. Se iba, por ahí hay videos. Y qué bueno. Felicitaciones a su señora madre. Ok. Dice Sosa. Yo creo que a mí me está yendo también por las oraciones de mi mamá. Que nunca para. Pero muy bien. Sí, muy merecido, muy merecido. Sí, sí. Aquí lo comentamos siempre, ¿no? Que no es fácil el trabajo de Sosa venir de la banca, hacer el trabajo, impulsar carreras, conectar imparables. Y Mundito lo hace bien, lo hace bien y sobre todo lo disfruta. Y por eso se distingue con este gran premio. Muy bien para Mundito. Oiga, eso es un premio con premios. Sí, señor. Y vamos a ver cómo están los panameños en lo que va de esta temporada. Vamos a ver los números de nuestros compatriotas en la Grande Liga. Arrancamos, señor director, con Cristian Betancur. Ha diputado 50 partidos entre Marlin y Cachorro. Tiene promedio ya de 221. Producto de 25 imparables en 113 turnos. Cinco de ellos han sido cuadrangulares. 18 anotadas, 22 empujadas. Y se ha robado dos bases el de Santana. Hoy está de cumpleaños. Está de cumpleaños, 33 años hoy para Cristian Betancur. Felicidades. Felicidades, claro que sí. La semana pasada estuvo aquí en clase de Cuterrazo. Vamos con el siguiente, señor director. Seguimos con Edmundo Sosa. Tiene acción en 80 partidos. Un promedio de 267. Producto de 60 imparables en 225 turnos oficiales. Tiene 7 cuadrangulares, 32 carreras anotadas, 29 carreras impulsadas y 7 bases robadas. Vamos con Iván Herrera. 59 partidos diputados con los cardenales San Luis. Promedio de 281. 54 imparables en 192 turnos. 3 cuadrangulares, 27 anotadas, 21 empujadas y 4 bases robadas. Continuamos con José Chema Caballero. Tiene 116 partidos jugados. Un promedio de 229. Producto de 87 imparables en 380 turnos oficiales. Tiene 9 cuadrangulares. Anotado 50 carreras. Ha impulsado 41 y se ha robado 37. Bien, seguimos con Justin Laurens. El amigo de Ramón Cardoce. 50 partidos lanzados, 4 vitelas, 4 derrotas, 2 salvamentos, 4 gol. En 54 episodios, un tercio. Ha permitido 62 imparables, 44 carreras. Tiene 39 ponches, 26 bases por bola. Su efectividad es de 5.80 y su WIP 1.62. Leonardo Jiménez. Tiene 45 partidos diputados. Un promedio de 233. Ha conectado 31 imparables en 133 turnos oficiales. También tiene 3 cuadrangulares, 3 15 carreras anotadas, 14 impulsadas y no se ha robado base. Y cerramos con Miguel Amaya. Tiene 97 partidos diputados. Promedio de 239 gracias a 66 imparables en 276 turnos. Tiene 7 cuadrangulares, 27 empujadas, 27 anotadas, 39 empujadas y no tiene base robada hasta el momento. Bien, ya vimos a los panameños. Ahora veamos cómo van los equipos. Cómo están las tablas de posiciones en ambas ligas y también los comodines, los huaycar que entramos en el último mes de la temporada regular. División este de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York tienen 79-58. Medio juego de ventaja sobre los Orioles, 9 sobre Boston, 11 y medio sobre los Reyes y 13 sobre los Azulejos. División Central de la Liga Americana liderada por los Guardianes con 78-59. A 3 partidos y medio se encuentran los Mellizos y los Reales de Kansas City. A 8 partidos y medio los Tigres y a 47 partidos y medio los Medias Blancadas. Bueno, vamos, el oeste tiene a los Astros de Houston, 6 juegos detrás los Marineros, 10 los Rangers, 16 los Atléticos y 18 los Angelinos. Seguimos con el este de la Liga Nacional. Los Phillies de Philadelphia con liderato con 81-56, 7 de ventaja sobre los Bravos, 8 sobre los Meds, 20 sobre los Nacionales y 30 sobre los Marlins de Miami. División Central de la Liga Nacional liderada por los Cerveceros con 80-57, a 9 partidos los Cops, a 11 partidos los Cardenales, a 15 partidos y medio los Rojos y a 16 partidos y medio los Piratas de Pittsburgh. Y vámonos al oeste y se la voy a dejar a Aurelio para que lo lea. Lo mítico, mágico, inigualable, indestructible, maravilloso, insuperable y con el mejor riesgo de grande liga, Doyle de los Ángeles, 82-55. ¿Es mentira? Tiene 5 de ventaja sobre los Diamondbacks, todavía tiene la serie hoy, terminan contra los Diamondbacks, 5 sobre los Padres, 14 y medio sobre los Gigantes y 31 y medio sobre los Rockies de Colorado. Vamos con el Huaycar, Elia González, que a usted le gusta, le encanta el Huaycar. Vámonos con el comodín, los Orioles, Huaycar número 1, le tiene, está arriba de Minnesota y arriba de Kansas City, 4 juegos. Los Medias Rojas de Boston están 4 y medio detrás de Minnesota y Kansas City, 8 y medio detrás de los Orioles. Así se lee esto, los Tigres dan a 5 de Kansas City y Minnesota, a 9 de los Orioles. Y después viene Seattle, 5 y medio, Tampa 7 y Azulejo a 8 y medio. Porque usted tiene que sumarle lo de arriba, ¿no? Y vámonos con la Liga Nacional, el Huaycar número 1, lo comparten Arizona y los Padres. Luego está Atlanta, a un juego de los Bravos, está los Mets y los Mets están a 4 sobre los 3 de los Padres y Arizona. Los Cubs que se han ido metiendo, Aurelio, están solamente a 3 juegos del tercer Huaycar, Bravo de Atlanta y a 6 de los Padres y los Diamondbacks de Arizona. Luego San Luis, que está también en la pelea, San Francisco y Cincinnati. Y Express Rentacar, a la hora de alquilar un auto alquile en Express Rentacar con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo, Express Rentacar, reservaciones al 225-3200. Saludos a Yunú y a Elías Pico. Tenemos que hacer la pausa. Cuando retornemos, va a tener a la gente de Metro por aquí. Y de Oeste. Y de Oeste. La gente de Metro anda con el Béisbol 5, compadre. Y que es Béisbol 5. Béisbol 5, compadre. Vámonos a la pausa, regresamos en breve. Bien, 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 bien. Aquí hay mensaje en el 6672-1693. Rosetti y Aurelio. Buenos días, bendiciones. Aunque no escribo todo el tiempo, somos fieles oyentes de este hermoso programa que como ese no hay. Porque con Erick, Elías y la reina y ese galán no hay quien compitan. Desde Colón, la feria, desde Colón, la feria, Claudina y Juan. Bendiciones, bendiciones hasta Colón. O sea, ¿quién es galán? Aurelio. Saludos a los mejores comentaristas y el mejor programa de Béisbol. Lo dice Nelson Vergara. Gracias, Nelson. A ver. Tenemos más saludos. Sintonía desde la arena de Chitré, Miguel Corro Ayala. Saludos. Saludos, saludos. Saludos desde la comarca Nove, Buglé, en sintonía de clase de Cutarrazo, de parte de Osvaldo Salina. Gracias. Saludos a toda la gente allá en la comarca. Gracias, Osvaldo. Saludos, saludos. Bien, bien. Como lo habíamos anunciado, está la gente de Metro y está la gente de Oeste por acá. Aquí a mi izquierda está Magdiel González de la Liga de Panamá Metro. Y allá de Oeste está también Guillermo Núñez. Ellos nos vienen a hablar de un juego, de una modalidad del béisbol que ya se practica en el mundo. Que es el Béisbol 5, y me gusta mucho porque se puede ir a una cancha de basquetbol. Se puede ir a los colegios. Y pienso que esta es una forma de incentivar en el mundo del béisbol a los jóvenes. Magdiel, bienvenido. Sí, correctamente. Gracias, señor Elías. Gracias, Roset. Gracias, Aurelio, por la invitación. Bueno, damos gracias también a lo que es la Fede Bay por tomar la iniciativa sobre lo que es el béisbol 5. Tuvimos el pasado fin de semana varias provincias, lo que es Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Metro, Oeste, Colón y dos independientes, participando con el señor Francisco López por parte de la WCBC de las Américas, hablando sobre el béisbol 5. Como usted lo menciona, es una nueva modalidad que ya está desde el 2017 a nivel mundial. Casualmente, el próximo, en el 2026, van a jugarse los Juegos Olímpicos Juveniles. Va a estar esta modalidad del béisbol 5. Ahí, como lo pueden ver en las imágenes, se puede jugar en cualquier lado. En una cancha de basquetbol, se puede jugar en una cancha de fútbol, de fútbol sala. Simplemente lo que tienes que tener son las medidas reglamentarias. Puedes marcar la cancha con un masking tape y es un deporte que es bien atractivo y de mucho cansancio. Esta es la bolita. Esta es la pelota. Usted la ve aquí, es una pelota de goma, pero pega bien duro y es, por lo menos, el béisbol 5. En béisbol, si usted bate, aquí el bate es la mano. Entonces, uno tiene que tener bastante fuerza y agilidad. Porque si usted agarra, pero tiene que pegarle o con la palma en la mano o con los nudillos, así con la mano cerrada. Ahora, Guillermo, ¿hay honrón aquí? No, en este juego simplemente no hay honrón. Si la bateamos, como dice, con la mano de línea y toca la pared, es out. Si la pasamos por encima, es out también. Igualmente que el toque. O sea, si el toque se puede hacer, pero si toca la pared, se reglamenta como out. Sí. Qué cosa más curiosa, porque en el béisbol lo más emocionante es un honrón. Pero es que no puede haber honrón. No, exacto. ¿Qué piensa tanto, compadre? No, no, nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos era con pelota de trapo. Nosotros hacíamos el trapo, hacíamos la pelota. No con ese tipo de goma. Pero jugábamos con una sola base, no con tres. Sí. Porque creo que la distancia aquí son 13 metros, si no me equivoco. Y tiene un pocotón de regla que hay que aprenderse. Pero jugábamos con una sola base que era en segunda y esa era con base, con caca de vaca. Así jugábamos nosotros en aquel tiempo, ¿no? Ahora se han vuelto béisbol five, imagínense. A ver. Bueno, cinco peloteros en cinco entradas, entonces. Ahora, ahora, sí. ¿Cuántos peloteros son por equipo? Ok, son cinco en la cancha, tres en reserva. Ok. El reserva puede entrar y puede salir. Y el que está, el titular como tal, puede volver a ingresar. Pero el reserva no puede volver ya a ingresar. Así que usas el reserva, pónganse para una entrada y él sale, ya no puede regresar. En cambio, el titular sí puede entrar y volver a, o sea, entrar, salir, tomar un descanso y volver a ingresar. Ok. Ahora, ¿cuáles son los planes? Eso es lo que va a hacer. Aquí. Nacionales. Aquí, con este. ¿Qué se ha hablado? Bueno, ahorita mismo ya las ligas estamos trabajando, cada una de las ligas que estuvo participando, estamos trabajando para, a mediados de ahorita de octubre, cuando va a empezar el tema de la, el tema del Nacional que viene, que va a participar Panamá como sede. Ahí, si ustedes ven, estamos practicando en MVP, pero lo que estamos tratando es de realzar esta, esta disciplina y vamos a ver si hacemos un cuadrangular para que los fanáticos vean, se animen. Ya por lo menos en Los Santos se está trabajando, se está trabajando en Cocle, en tu provincia. El pionero de Liga, el pelotero de Luis Madrid. Ahora, ¿las ligas provinciales son las que están trabajando esto o cualquiera de forma privada puede hacer? Cualquiera persona de forma privada lo puede hacer, pero se invitaron a las ligas provinciales. Por parte de cada liga hubo un representante de los que participaron, por lo menos estuvo el señor Edda por Bocas del Toro. Acá también lo interesante es que hay peloteros. ¿Qué tal, qué tal? En Herrera está el director de La Juvenil, el señor Rodrigo Tello, participando. Acá tenemos al fisioterapeuta de Panamá Oeste. Tenemos a un pelotero activo, Eduard, que es del equipo de Veraguas. También tenemos a un pelotero Madrid, que es de Cocle. Y son peloteros que están activos y se sumaron a la modalidad de lo que es el Béisbol Fight. ¿Sabes qué es lo que pasa con el béisbol? El béisbol es caro, o sea, para jugar béisbol, manilla, bate, los zapatos. Pero esto no necesita manilla, no necesita bate. No, esto es un deporte urbano. Sí. La mayoría es que tiene un pantalón corto, un suéter y a la mancha. Y me parece que esto hay que llevarlo a las escuelas. Sí, sí, sí. Para practicarlo en educación física, hacer torneos, llevarlo a los barrios. Se puede jugar en una calle, se puede... O sea, yo pienso que por ahí es que viene la cosa. De hecho, me parece que incluso estadios como el Andy Alonso pudieran adaptarse también para jugarse de igualdad, me parece, ¿no? Exactamente. Muy bien. Seguro FED para la fuerza protectora 100% panameña, con la más amplia red de sucursales en todo el país, le ofrece la mejor cobertura para su auto y el mejor seguro obligatorio seguro FED para 30 años, protegiendo a Panamá. Si alguien quiere jugar con ustedes, ¿dónde lo localiza? ¿Cómo hace? Por lo menos, ahorita en Panamá Metro, si quieren pertenecer o jugar BV5, pueden ingresar a nuestras redes sociales, Panamá Metro Oficial. Ahí nos pueden escribir con mucho gusto y le vamos a expresar qué tiene que hacer o cómo podemos hacer para que jueguen. Igual en Panamá Este, me imagino que igual. Igual en Panamá Este, en las redes se estará comunicando cada vez que se va a hacer una convocatoria de lo que es BV5. Ok. Ok, ¿de cualquier edad? Sí, bueno, no, las edades de BV5, gracias por la pregunta, van de juveniles hasta 15 años y la categoría, como se dice mayor, es de los 18 a los 35, de ahí solamente se pueden jugar. Ya de 35 o más, hay una categoría que se llama más 40, pero bueno, esa es la categoría que se juega ahorita mismo a nivel mundial, que es de 18 a 35 años. El Guillermo, ¿usted es fisioterapeuta? Eh, preparador físico. ¿Preparador? ¿Qué le dijo fisioterapeuta? Es preparador físico. Ajá. ¿Dónde estudió para preparador físico? En Humecín. En Humecín. Ajá. Ajá. Y ha venido trabajando en Oeste. Sí, he venido a trabajar con las pequeñas ligas, más que nada con el señor Elsie Fosati, preparador físico también del equipo Panamá Oeste, estuve con la Sub-12 del campeón de este año, y ahorita estamos trabajando con la Sub-10. Creo que preguntó también ahí de innings. Sí. El Béisbol Fight se juega por set. ¿Por set? Por set. Se juega por set. O sea, explíqueme eso. El mejor de... O sea, el set, yo tengo entendido que es el set, el voleibol, ¿cómo es? O sea, el set del Béisbol Fight es el mejor de tres sets. Se juegan cinco innings, el que gana el primer innings se queda con el primer set. Igual. Es obligatorio también, niñas, en el Béisbol Fight este juego es mixto. Es mixto. Ok. Es obligatorio. O sea, son cinco episodios, pero el que gana tres sets o tres innings... El mejor de tres sets. El mejor de tres sets es el que... O sea, el que gana dos sets es el que gana el partido. El mejor de... Ok. O sea, que es por episodio. Por ejemplo... Por set son cinco episodios. Por ejemplo... Yo... Espera un momentito, compa, para entenderlo. Espera un momentito. Parte alta del primer episodio, primer set. Yo anoto una carrera. Entonces viene el otro, no anoté más. ¿Ok? Viene el otro y anota dos. Se acabó. ¿Se acabó ahí o sigo anotando? Sigue, sigue. No, se anotó, se acabó el set. No. No, no. Son cinco innings. Cinco innings en un set. Es que lo que es tan rápido... Cada innings es que es rápido. Porque son como quince episodios. O sea, se juegan más de quince... O sea, cinco innings en un set. O sea, justo pudiera jugar veinticinco episodios. Veinticinco, exacto. Ah, ahora sí. Ahora sí, compa, porque es que si no, no lo iba a entender. El que gana más episodios en un set se lleva el set. O sea, siguiendo la línea. Lo que pasa es que son cinco jugadores en cinco entradas. Así es que se juega. La otra pregunta, ¿qué tiempo dura un partido? Porque tengo entendido que son partidos sumamente rápidos. Bueno, nosotros no tuvimos, no tenemos como una duración como tal, señor Eric, pero en lo que percibimos nosotros puede durar un partido porque nosotros jugamos un partido de cinco innings y demoramos menos de media hora. Es rápido. Sí, cinco innings. Es rápido. Es un set. Es un set. Esto es como capaz un nicho, compa. Sí. Por eso que uno se cansa demasiado, porque es constante. Por lo menos si tú eres el primer bate y se llenan las bases, a ti te toca anotar y de una vez te toca batear. Ah, ok. Esto yo creo que es mejor que el padre. ¿Es verdad? Sí. No, cansa. ¿Eli no puede jugar eso ya? No. Yo jugaba front tennis. Ahora, ahora. ¿Qué es eso? Ahora. Yo jugaba raquebol. Ahora todo el mundo es padre. Ustedes, donde usted se mete, hay una cancha de padre. Eso es verdad, mucha gente lo está practicando. Antes se tía raquebol. Yo no iba a raquebol. ¿Usted sabe quién es la estrella del pádel aquí? ¿Quién? ¿Vidaliño? No, hombre, no digas eso. Sí, hombre. No, no digas. No, no digas. Somos elementos industriales. Si ya Bebé nos elige, usted nos prefiere. Soluciones eléctricas de alta calidad por 45 años en Panamá. Contáctanos al 69493356. Elementos industriales vía España, río abajo y también en el roble de Aguadulce. Vamos, muchachos. Gracias y éxito. Porque la verdad es que me gusta, me gusta esta iniciativa. Algo antes de combinar, disculpe. Creo que para esta semana, para el fin de semana, la liga acá en el Panamá Metro vamos a estar organizando unas exhibiciones. Vamos a invitar a los medios de comunicación para que vean, perciban y jueguen el Béisbol Fight. Así que vamos a invitar a Rosette para que ella vaya y vea qué es el Béisbol Fight en persona. Y jugar también. También jugar, está bien. Está bien. Tenemos que ir a la pausa. Gracias, muchachos. Éxito. Muchos éxitos. Hacemos la pausa. Regresamos en breve con más de Clases de Gutarrazo. Bueno, bueno, seguimos, seguimos con Clases de Gutarrazo. Y el pasado sábado, allá en la zona norte del Béisbol Mexicano, los sultanes de Monterrey se coronaron campeones de esa zona, ganándose el derecho de ir a la final del Béisbol Mexicano con el que ganaba entre los Diablos Rojos y el Oaxaca. Y ganaron los Diablos Rojos ayer. Pero lo más interesante para nosotros de los sultanes de Monterrey es que es dirigido por el panameño Roberto Kelly y el coach de pichado de este equipo es otro panameño, Wilfrido Córdoba. Sí, la serie finalizó en seis compromisos a favor de los sultanes de Monterrey. Se llevaron el triunfo en el último partido, ocho carreras por siete. Y de esta manera entonces los sultanes están de vuelta en la serie del Rey, que es prácticamente la gran final cuando se enfrenta el campeón de la zona norte, que en este caso son los sultanes, contra el campeón de la zona sur, que en este caso son los Diablos Rojos de México. Vamos a ver, señor director, si tenemos lo que fue vista de ese partido final y por supuesto también declaraciones de Roberto Kelly en conferencia de prensa. Esto fue ya el encuentro decisivo en donde el equipo de los sultanes se coronaban. Tuvieron que venir de atrás en varios partidos, incluyendo en este, Elías. Así mismo es, oiga, Goltec de Sur, la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur voy a lo seguro. Ellos le llaman la serie del Rey. En Estados Unidos, el campeón de la Liga Americana se enfrenta a la Liga Nacional y se llama serie mundial. Así es. Acá es serie del Rey, que también es el que gana 4 de 7. Aquí terminaba el partido. Y fíjense ustedes a Roberto aquí, cómo le tiran un bandazo de agua fría. Y no puedo decirle, ustedes capten lo que dice Roberto. Leale los labios. Clarito. Miren cómo torean a Kelly. Miren, escuchen. ¡Qué más fuerte! ¡Kelly! 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 ¡Wow! Un panameño, compay. Como la gente en el estadio. Ya saliendo, coreado. Vamos a escuchar lo que dice Roberto Kelly. ¡Ven, no! Con dos outs. Bueno, realmente yo creo que todos todavía estamos emocionados con lo que acabamos de ver. Un partido que no comenzó como hubiésemos querido. Pero nuevamente este equipo demostró de qué está hecho. Un equipo que durante toda la temporada, durante todos los play-offs, realmente independientemente del sport, siempre buscamos la manera. Nunca nos dimos por vencidos. Y lo que estos muchachos hicieron hoy, hay que darle mucho crédito. Hay que darle mucho crédito porque cualquier otro equipo, sabiendo que hay la posibilidad de un juego siete, se hubiesen echado. Y la mentalidad de estos muchachos era ganar hoy, a cualquier costo, de cualquier manera. Y vinimos atrás y mantuvimos la victoria. Así que, mucho crédito a estos muchachos. Bueno, yo creo que como te dije, como te di, el mensaje ha sido el primer día. Que estábamos en deuda y ellos, no que no quisieran ganar otros años, pero yo creo que ellos entendieron, y más siendo aniversarios de la organización, qué mejor regalo de la organización que un campeonato. Entonces, estamos enfocados en eso desde el primer día, y sí, la serie de los play-offs, todos fueron partidos intensos. Estamos acostumbrados a jugar de esa manera. Terminando la temporada tuvimos que terminar de esa manera, así que ya entrando, ya prácticamente estábamos jugando en modo play-off. Así que, tenemos muchos peloteros que ya están en play-off anteriormente, así que esto es una sorpresa para ellos. Así que, estos partidos, estamos acostumbrados a ellos. Quisiéramos que fuese más fácil, pero después que ganemos, no importa como sea. Así que, a estos muchachos les gusta ese tiempo partido y estamos listos para esos tipos de partidos. Muy bien, y nos alegra muchísimo el éxito de Kelly, que lo han amarrado los sultanes por tres o cuatro temporadas más. Protege lo que más te importa con Bartolí Seguro. Tus asesores de confianza descubren nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado. Confía en los expertos, contáctanos al 69-812660 o síguenos en nuestras redes, arroba Bartolí Seguro. Antes del siguiente tema, esta será la sexta ocasión en la que los sultanes se estarán enfrentando a los diablos rojos. La última vez que ganaron los sultanes fue en 1996 y la última vez que ganaron los diablos rojos fue en el 2008. Así que, vamos a ver quién gana este año y esperemos que los sultanes de Monterrey. Bueno, compadre, compadre, aquí lo sorprendente es cómo ganaron los diablos rojos. Perder la serie, estaban perdiendo 0-3, la remontaron, y no es tanto que la hayan remontado 4-3, sino que en el sexto partido estaban perdiendo nueve carreras a una, y remontaron y ganaron. Bauer tiró cuatro innings ayer, que así como está Bauer ahorita, así como está ahorita Bauer, ayuda a cualquier equipo en la Liga. Un innings inmaculado son los tres outs con nueve strikes. Con nueve strikes. Con nueve strikes. Se la rifó, porque hay veces que le sale mal. Aquí podemos ver el momento, miren eso, el peso y el amor juntos. Juan Diego Cris, el pocle sano, le propone matrimonio a su novia. En estos momentos él juega en Somerset Patriots, en AA, eso fue el sábado en la noche. Y compa, y le dijo que sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, por esta pareja, bueno, también el amor te juega en el terreno. Eso hay que estar seguro, porque la emoción de una escena como esta es sorprender a la dama. Pero hay veces que el sorprendido es el novio. Porque yo he visto que le ha dicho que no, y que todavía hay que esperar. No, una vez yo vi a un novio que lo sorprendieron, pero lo sorprendieron porque fue la novia la que le pidió matrimonio. Esa es otra. Sí, bueno, también se arriesgó. Mira el mensaje de Juan Diego Cris. Al final fue justo donde comenzó todo. Gracias por ser mi equipo de amor y apoyo incondicional todos estos años que han pasado. Me caso con una súper mujer y el amor de mí. Ahora, la muchacha es... ¿De Aguadulce? ¿De Aguadulce? ¿Es de Aguadulce? Sí, sí, de Aguadulce. Ah, no estaba seguro. Claro. Él se la llevó para allá para pedir eso. Aguadulce, yo hubiera sido de Aguadulce, yo voy al salado allá en la playa y le pido la mano. De hecho, lo hago antes de los Estados Unidos a dar un anillo. Ella es nieta del difunto entrenador Miguelón Guevara, vi nieta, y nieta de Erick Guevara, que también jugó para Cocle. Ah, ok. Oye, yo no sabía que Cris estaba en AA, mira. Sí, con Somerset, con Somerset, con Somerset, de los Yankees de Nueva York. Ahí Raúl Domínguez, director. Compay, espérense, repítame un momentito. Usted dice que iría al salado a pedir matrimonio y no en un estadio de béisbol. No, yo voy al salado allá en la playa a pedirle la mano, a desearle y decirle, por favor, yo te quiero, te amo, te respeto. Usted no piensa, hay comunicación, hay reciprocidad. Tito Reina. Y también hay restaurante ahí para una vez comer también. No, en el estadio divino, en el estadio hermoso. Dice Tito Reina que él hubiera escogido el Cerro Ancón. Así es. No, me quedo con el estadio. Es el Cerro Canajabla. Gracias, gracias por habernos acompañado hoy, así iniciamos esta semana. Dios primero, mañana a la una de la tarde, otra vez con Clases de Cutarrazo. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Hasta mañana.